¿Qué es la historia de Puerto Nariño? Y lo fundó, pero no quiero ser yo quien cuente la historia Que la cuente quien mejor que nuestro embajador de la policía, el señor Patrullero Torres Una historia exclusiva para ustedes amigos en su canal Time Machine Bueno, mi Patrullero Torres es un gusto tenerlo hoy aquí con nosotros en nuestro canal Time Machine Y quiero que nos cuente, nos haga un breve resumen de esta historia secreta De este punto en Colombia, pero fundada por un gran hombre Un policía de nuestra Policía Nacional Que hizo patria y nación en estos recónditos rincones de la geografía colombia Cuéntenos quién fue el que fundó este municipio Soy el Patrullero Herman Torres, oriundo del municipio de Puerto Nariño Aquí la Policía Nacional llegó el 26 de agosto de 1951 El fundador sargento primero, José Humberto Espejo Baos El cual llegó aquí a hacer soberanía patria en la frontera con el vecino país Perú con Brasil Ellos fueron los primeros agentes de policía que vinieron a hacer soberanía en este sector de Colombia Prácticamente el rincón del mundo En ese entonces simplemente Puerto Nariño estaba conformado por cinco casas de colonos Pero como primer fundador que llegó el 26 de agosto de 1961 fue el señor José Humberto Espejo Baos ¿Y ellos todavía están vivos o ya fallecieron? Todos El señor José Humberto Espejo ya falleció Los únicos que tenemos en vida es al señor Guerra, al agente Guerra, al señor Muñoz y al señor Castillo Para lo que es actualmente el municipio de Puerto Nariño cuenta en este momento con 4.000 habitantes Y un aproximado de 600 a 700 casas Contamos con un resguardo indígena con tres grupos técnicos que es Tikuna, Cocama y Yagua Que también hacen parte del municipio de Puerto Nariño Tenemos atractivos turísticos, tenemos el mirador turístico del municipio de Puerto Nariño Tenemos un centro de acopio que se llama Natutama en la cual vemos las especies de todos los animales que conforman la Amazonía ¿Cuál es la última estación que tenemos aquí sobre el río Amazonas? Tenemos la subestación de Atacuari, es una subestación que está frontera con el Perú Y es la última estación desde Colombia Es la última estación de Colombia, ubicada en la Amazonía Y enseguida está el Perú, está el hito colombiano, hasta ahí nos corresponde Para todos ustedes, bienvenidos, cuando tengan la oportunidad de estar en sus vacaciones Vengan a esta región del Amazonas que es muy bonito a conocer todo tipo de especies A ver la región, la cultura Y suscríbanse al noticiero Taimachi que hace presencia aquí en el municipio de Puerto Nariño por primera vez Gracias señor Torres, muy gentil Al día siguiente Bien amigos, en esta mañana de exploración vamos a ir hasta el otro lado de la frontera, por fin Que no habíamos hecho el deber de ir al otro lado de la frontera A hacer las compras, ¿no? Porque al otro lado de Tabatinga pues se consiguen los chocolates Garoto y unas champañas ¿Cómo se llaman las champañas esas? Piterlongo, eso Entonces vamos a cambiar, primero que tú vamos a cambiar algunos reales aquí a este lado de la frontera Nos ha hecho el favor nuestro amigo el señor Zuluaga De llevarnos al otro lado de la frontera Muy gentil el señor Zuluaga por supuesto De eso es de cuánto le debemos todo Zuluaga Bueno, todo está incluido dentro del paquete turístico Que nos ha ofrecido su magnífico hotel, amigos Ya saben, si vienen a Leticia, Hotel Suji es la mejor opción Y pues mire eso, más queridos para donde Más queridos, mejor atendidos No van a encontrar otro hotel en donde su propietario los lleve y lo traiga No se lo pueden perder Y bien, como les estaba comentando Vamos a pasar la frontera para ir a conocer este otro lado, el lado brasileño Uno piensa que porque Brasil y Tabatinga son cercanos Que van a ser muy parecidos Y no, son completamente dos naciones, dos países completamente diferentes Que tienen algunas cosas en común Pero por ejemplo, allá hablan portugués, aquí hablamos español Tan solo cruzando una calle Ya se nota la soberanía, otra nación Y en aras de disfrutar del frenesí comercial Y obviamente, por tener un contacto más cercano con el comercio en la vecina nación Nos seguimos a cambiar algunos reales Y a dirigirnos a la zona de venta de zapatos Uno de los productos insignia de la economía brasileña Obviamente, las mujeres al sentirse atraerías juegan con su cabello Cuando tienen deseos comerciales Y por último, para calmar nuestros antojos Nos probamos algunos zapatos Un par de pantalones más tarde ¿Bacano? Ah, yo me voy a dejar el pantalón Ya me iba a pelar Quítate las mangas Las mangas Y este pantalón pues es fenomenal Porque es un pantalón que se puede transformar rápidamente en piscina De vestido de baño Pero mire, sí Se quita una manga Se quita la otra Y listo ¿Qué tan profundo será? No, no sé ¿Qué tan profundo será? Muy profundo Y no hay partes Llega de los tres Amigos The Time Machine Lo que hacemos por ustedes en este maravilloso programa Clavado por Talaquí en esta exótica laguna Que hay en el fondo No sé por qué está muy turbia el agua Pero somos muy valientes Bueno A la una A la dos ¿Qué tal? Amigo, escucha Como ven este balneario, es increíble, ¿no? Un balneario natural, miren Las palmeras en la mitad del agua Es increíble este balneario En exclusiva para todos ustedes Nuestros seguidores del canal Time Pachine Ya nos hemos pegado una buena Una buena bañada en este balneario natural Hemos quedado un poco agotados Pero bien, excelente amigos Espero que hayan disfrutado, al igual que nosotros De esta maravillosa aventura Aquí, desde el Amazonas colombiano El Amazonas al cual vienen todos los Las personas del mundo a conocer Porque es la parte del Amazonas más bonita De las tres fronteras, Perú, Brasil Obviamente, esta es la frontera más bonita que tenemos Entonces, espero hayan disfrutado De este maravilloso especial Aquí, desde las tierras amazónicas Rodeados de esta exuberante Belleza natural Ya saben, suscríbanse a este maravilloso canal Su canal, Time Pachine Y hagan parte de la tripulación De la máquina del tiempo Y bien, amigos El día de hoy estamos En la grata compañía De nuestro sacerdote Luis Eduardo Orjuela Que es, por supuesto Mi tío Que es, por supuesto Que es, por supuesto